5, 4, 3, 2, ya estamos aquí al aire, lunes, lunes 20, ¿qué estamos? 28, qué padre. 28, 28 de diciembre, no, ya te quieres, no, 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 día de los santos sinos, no, yo, a ver qué decías, no, espérate, espérate, nos falta mucha programación, ay, pero ya el tiempo ya se, ya se terminó el año, estamos prácticamente, no, son dos meses, Joey, no te comas dos meses de tu vida, ok, ok, falta mucho musear, eso sí, eso sí, yo mira, me regreso porque se iba a decir 28 de octubre, las fiestas, el día de muertos, muchos celebran el Halloween, ¿no? Entonces, posadas, ya para el 28 ya acaban las posadas, Joey. Sí, porque desde el 16 al 24. No, no, te estás comiendo muchas fiestas, así es que nada, estamos al 28 de octubre. Ya quiero que sea fin de año, ya, ok, 28 de octubre, aquí en DGSTV, este lunes, rico lunes porque salió el sol también, por fin. Pues más o menos, déjame decir, sol de invierno, alumbra, pero no caliente. Todavía no hace tanto frío, entonces. Ah, no, no ha salido en la noche, ¿verdad, Joey? No, la verdad no. El aire está helado. Así que. Y luego que cuando llueve. Bueno, pero mira, llueva, o hagas calor, o haga. Ruene, o la apague. Es, son días de tu vida, que hay que disfrutar, con una sonrisa siempre, aunque nos vaya mal, decíamos por aquí, aunque hay hostilidades en el frente. Nosotros siempre presentes. ¿Verdad? Así es. Y hoy, bueno, celebramos, ¿no? Saludamos. Ya ven, ya ven, no soy yo. Soy un poco diz, es lunes. Saludamos a todas nuestras escuelas secundarias técnicas, gracias por acompañarnos en un programa más de Museando. Y hoy nos toca ir a Xochimilco. ¿Cómo ves, Joey? No, pues toda esa tradición, todo ese lugar, ese majestuoso lugar que encierra. Ancestral, tradicional, mágico, leyendas, historias, pero hoy vamos a hablar de una noción particular que es una exquisitez. Yo le decía hace rato al sensei medrano que tengo, así tengo mucha envidia. ¿Por qué? Porque eso de que hizo doña Dolores Olmedo de comprar el casco de una hacienda y tener la posibilidad económica de remodelarlo para vivir allí. Es que precisamente es eso, o sea, la posibilidad económica y era muy dadivosa porque lo compartió. Lo legó al pueblo de México para que lo disfrutáramos. Esa parte no me da envidia, ¿verdad? Qué bueno que la señora Dolores Olmedo fue así de esta personalidad, tú lo dijiste, dadivosa, generosa. Claro. Y podemos disfrutar de sus colecciones, pero, hijo, no. Es un lujo, yo lo dije hace ocho días. Sí. Yo lo dije, es un lujo poder ir a ver pinturas originales de los impresionistas. Y era lo que te preguntaba, bueno, muchas veces la pregunta, ¿no? ¿Qué se siente estar enfrente de…? No, 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 no. Bueno, mira, yo te he de decir que entre las corrientes artísticas que más me provocan las emociones estéticas está el impresionismo. Pero quiero comenzar un poquito este programa platicando sobre Dolores Olmedo. ¿Quién fue Dolores Olmedo? Y este grandioso escenario que es el museo, que fue una hacienda, la hacienda de La Noria, allá en Xochimilco. Bueno, pues déjenme platicarles que Dolores Olmedo era una mujer de negocios allá a principios del siglo XX, con todo lo que esto implica, ¿no? Una mujer en un mundo de hombres, ella se dedicaba a comprar varias ladrilleras y luego se dedicó a las empresas de construcción. Entonces luego se asoció con uno, primero era su enemigo ahí en los negocios, luego se hicieron cuates y no, hombre, hicieron mucho dinero con estas ladrilleras y con estas cementeras. Y este, pues de ahí sacó una gran cantidad de dinero que, bueno, obviamente invirtió en su vida, pero que también invirtió en el arte y en remodelar esta hacienda de La Noria. Claro, claro, porque ella tenía otra visión. Así es. Y sabía que, no sé si decir por desgracia o por fortuna, para el arte se necesita dinero. Y ella fue así como ayudó a muchos artistas, comprándoles sus obras y dándoles dinero para su material. Eso es lo que se llama un mecenas. Un mecenas. Un mecenas. Una persona que ama el arte, que tiene la capacidad suficiente, pasa para mantener a los artistas para que se dediquen exclusivamente a su arte. Y nada más y nada menos que prácticamente fueron Diego Rivera y Frida Kahlo. No más. Nada más los afortunados. Y esto es importante porque es un dato que vamos a dar al rato, porque esta exposición de los impresionistas está en México, gracias a que ella fue amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo. Sí, y esta obra también, la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, Diego Rivera, también está exhibiéndose paralelamente. No te me estás adelantando porque quiero platicarles sobre esta extraordinaria hacienda de la Noria. Actualmente alberga el Museo Dolores Olmedo, alberga colecciones fijas, que son precisamente de estos dos artistas mexicanos, pero también hay una colección de pavos reales, de xoloscuintles, en unos jardines increíblemente… Guajolotes, de patos. Así es. Y aparte son 25 variedades de plantas mexicanas. Ya es un lujo poder disfrutar de esta hacienda. Sí, de la naturaleza. Hay una capilla que es una joya, está catalogada como un monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por dentro, bueno, ahí es una de las galerías donde podemos admirar estos. Y en esa misma capilla, luego los pavos reales se suben. Bueno, obviamente por la parte de afuera se suben. Así es. Ahí hasta arriba, hasta la… La capilla de San Juan Tesomulco. Sí, claro, ahí se suben. Y son 145 pinturas de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo y 42 de Angelina Berloff. Además de sus piezas prehispánicas. Bueno, esa es parte de la colección de Dolores Olmedo, Doña Lola le llamaban. Y de su biblioteca, que era muy chiquita. No, increíble. 4 mil libros. Nada más. Nada más. Pero fíjate, bueno, ya avanzando un poquito en este asunto. Ella conoció en aquella época a este coleccionista francés, Paul Guillaume, que también tenía esta afición por el arte. Paul Guillaume allá en aquella época coleccionó obras de los impresionistas en París. Y se dedicaba a comprarlas. Nada más Matisse, Renoir, Bonnet, Manet, Picasso, Soutine, Utrillo, Murillo. Bueno, en fin. Esto es una gran colección también de Paul Guillaume. Entonces, bueno, pues hacen un acuerdo. El Museo Lorangerie, que significa Museo Invernadero de Naranjas. En francés, este, hace un acuerdo con el Museo Dolores Olmedo, intercambian exposiciones. Déjame decirte que en París, la exposición de Frida Kahlo y de Diego Rivera, bueno, hacen filas para verla. Se llama El Arte en Fusión. Es esta exposición que en estos momentos se exhibe en París. Para que fuera simultánea, hacen ese acuerdo. Sí, y va a durar más o menos las mismas fechas también. Así es, porque en México vienen los impresionistas. Y ahora sí. Vamos a, como dice César, a la carnita del asunto. Tenemos por ahí unas imágenes que son un lujo. Esta primera que estamos viendo es el paisaje con techo rojo. ¿Qué es el impresionismo? ¿Por qué es diferente esta pintura impresionista de las demás? Bueno, porque el impresionismo lo que quiere no es retratar o representar las figuras definidas, sino cómo los ve la luz. Las sensaciones que provoca la luz en los sentidos, en la vista sobre todo. Y entonces, si vemos esta primera imagen, vemos que no se dibujan exactamente las cosas, sino el reflejo de la luz en ellos. Vemos los árboles, el techo rojo que está por ahí al fondo. Y bueno, es así. Mira, mira qué delicia de pintura. Es una de las que andan por allí. Si pasamos a la siguiente, Arlequín con guitarra. Este es de Rousseau. Y bueno, lo mismo pertenece a este movimiento impresionista. Hay diferentes tendencias dentro del impresionismo. Pero vean los colores, es una corriente, a mí me parece muy alegre. Los colores son pastel, tonos pastel, tonos claros. Habrán algunos oscuros, pero en alguna de las corrientes hacen una combinación de impresionismo con cubismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta parte en el Arlequín con guitarra. Vemos la siguiente. Esta es, no saben. Si en la imagen es una delicia, ahora sí que en persona. En vivo. En vivo, en la pintura real, se ven texturas. Parece que tocas los duraznos. Es que es eso. La pintura no está tan definida. Este es de Cezanne. Pero la ves un poco lejos y la encuentras una forma perfecta. Así es. Es maravilloso todo esto. Cezanne dibujó muchos duraznos. Ustedes revisan. Muchos bodegones. Así es, pero con duraznos. O sea, yo creo que le encantaba este tema de los duraznos. Si vemos la siguiente por allí también. Mira el barco. Este es de Rousseau también, me parece. Me puedo equivocar, perdón. Pero este es un barco en la tormenta. Puedes ver el agua, ves. Pero es que no es el agua, es el movimiento del agua, es la textura del agua. Sí, se ve y hasta sientes el frío de la tormenta que se avecina. Ya está la angustia, ¿no? De los manilos por ahí. ¿Qué estará pasando, no? Así es. Este cuadro es un poco más oscuro, pero sin embargo, ustedes vean el brillo de la luz, ¿no? En todos los detalles. Si podemos pasar al siguiente. Ah, bueno, esta es la foto del... Esta es la capilla de San Juan de Tesomulco. El que les digo que es una joya arquitectónica ya en catálogo de Lina. Y bueno, seguimos con otra pintura. Bueno. Mira los jardines. Esos son los jardines del Museo Dolores Olmedo. Es una extensión enorme haciendo casco de hacienda. Bueno, era la iglesia, las casas, las trojes, la cocina. Bueno, una extensión enorme. Pasamos a la siguiente. Los choloescuincles. Los choloescuincles que andan por ahí. Esas son esculturas. Pero hay choloescuincles vivos que habitan en los jardines. Y cuando estuvieron aquí también los amigos del Museo Dolores Olmedo, Adriana, que estuvo aquí, nos contaba que los choloescuincles hay que cuidarlos. Tienen una piel muy delicada. Les ponen aceite para bebé. ¿Cómo crees? Y les ponen bronceador. Porque exactamente la piel no tienen pelo que los proteja. Así es. Entonces, deben de cuidarlos. Y deben de tratarlos como piel de bebé. Sí, sí, de humano, de bebé. Bueno, yo normalmente no me pongo bloqueador cuando ando por acá. Mira esa pintura. Esta no está exhibida. Esta es muy especial. Porque con esta nace el movimiento impresionista. Este es de Manet, de Duarte Manet. Y se llama Impresión del Sol Naciente. Ve el reflejo del sol en el agua, en las ondas del agua, que se pueden apreciar perfectamente. Por eso se llama impresionismo, porque este cuadro es Impresión del Sol Naciente, de Duarte Manet. Y con él empieza esta corriente. Así es. Pero ve, lo único anaranjado es el sol y su reflejo. Así es, pero ve los tonos de los colores en el agua. Tal vez las nubes, pero no tanto. Pues bueno, este no está exhibido, pero lo quise poner como antecedente del movimiento impresionista. Ahí está la fachada del Museo Dolores Olmedo. Es una delicia también. Un portón precioso. Y bien conservado. Por fortuna, quienes se quedaron. Pues le costó bastante a doña Lola. Sí, sus hijos. Su hijo tuvo dos. Carlos Phillips, que es el director del museo. Lo ha conservado tal y como lo tiene sumado. Así es. Y bueno, los costos de entrada son una risa. Cinco pesos con credencial de maestro de estudiante. O sea, es simbólico. Los del INAPAM y menores de seis años. No pagan. Un peso. Ah, claro. Mira, ese es el pequeño pastelero. Ese es de Soutin. Yo no conocía Soutin. No sé si se pronuncia así o Soutin. No, no lo conozco. Pero es una combinación entre impresionismo y cubismo preciosa. Y me parece un poco alocada su pintura. Y por eso me gustó, fíjate. Ese se ve muy bonito. El pequeño pastelero. Se ve muy bonito. Se ve hasta como si fuera color neón. Así es. Así es el brillo de la ropa del pastelero. Pasamos a la que sigue. Este es la carreta del Padre Junior. Que también está exhibida. Y este, bueno, aparte del montaje, gracias a las personas, a Aimee y a Patti, del Dolores Olmedo, que nos hicieron favor de prestarnos las imágenes para este programa. Y bueno, este cuadro sí es. Mira, menciona parte, merece los marcos de los cuadros. No, y ahí está el cuidado con que están montando la exposición. No, bueno, son especialistas. Sí, sí. Son especialistas los que hacen esto. Pero, este, los marcos, te digo, son, aparte de que se ven, ya de, son antigüedades de diferentes estilos, barroco, neoclásico, este, bueno, hay que verlos. Tenemos por allí. ¿Cómo cuánto costará un marco? No sé, bueno, cada pintura está evaluada en, este del pequeño pastelero, ayer chequé el dato, 18 millones de dólares, en una de sus vuestras reciente. Solamente la pintura, aparte el marco y aparte todas las demás. Viajar, hacer viajar estos cuadros a mí, me da miedo. Sí, sí, claro. Tiene que tener un cuidado especial. Así es. Es, es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado, exactamente. Tenemos por ahí interiores también de la, de la exposición. En esta, ahí al fondo se ve Paul Guillaume, pintado por Soutine. Es el, el dueño de la colección, el primer dueño de la colección, obviamente ya murió y su esposa le dejó el encargo. Él murió en 1934. Así es. Le dejó el encargo de que, este, es todo, toda su colección. Primero se donó al Louvre, pero ahí no la podían exhibir y pasó al Museo del Orangerie y al Museo de Orsay, dedicados exclusivamente a impresionistas allá en París. Entonces, mira, esta otra pintura, no alcanzo a ver exactamente quién está ahí al fondo, pero hay muchas gracias. No, este es Paul Guillaume. Este es Paul Guillaume. Este es Paul Guillaume. Él es Paul Guillaume. El otro entonces me equivoqué, no, no alcancé a ver perfectamente quién era, pero esta es la pintura de Paul Guillaume. Este, ay, mi querido César. Bueno, pasamos a la que sigue, por favor. Esta es por mucho mi favorita. O sea, es la primera que ves cuando entras. Esta son, se llama Barcos Rojos en Argentuil. Perdón, mi francés no es bueno, más bien no sé nada de francés. Este, pero ve qué preciosidad. El reflejo de los objetos en el agua, el perfecto, este, el perfecto reflejo. El reflejo, claro. Las nubes, los colores. Las tonalidades del agua, que sabes distinguir dónde hay sombras y dónde no hay sombras. Así es, entonces, entras, ves este cuadro, bueno, no sé ver el original, a mí hasta me sudaban las manos de ver estas, estas, este, obras maestras, 30 obras maestras en el Museo Dolores Olmedo. Sí, sí, claro. Así es. Y bueno, ahí ya le estamos dando la vuelta a las pinturas. Creo que este, no se deben de perder, va a estar hasta el 19 de enero. Sí. Tenemos tiempo. Y también la de Frida, Carlos y Diego Rivera, ella va a estar hasta el 13. Y luego regresan, y cuando regresen, bueno, si no han ido a ver estas obras de Diego y de Frida, pues no se las pierdan. El Museo Dolores Olmedo, así se llama la casa de Diego y Frida. Y está en Avenida México, cinco mil ochocientos cuarenta y tres. Estación La Noria, del metro. Bajan de la estación La Noria. Del tren ligero. Del tren ligero, dan vuelta a la izquierda. Ahí está. Y ahí está la casa. Y te digo, pues, básicamente simbólico lo que estás pagando por entrar. Sí, digo, diez pesos y con credencial cinco y menores. Hasta los extranjeros pagan sesenta y cinco. Sesenta y cinco pesos, digo. Por favor, ¿no? Entonces, nosotros no podemos perdernos. Se dan una vuelta a Xochimilco. Ay, las trajineras. Las trajineras, así es. Ya que no quedan tan lejos ahí. Van al mercado de flores. Y se van a comer. Claro. Así que. Vale la pena un dominguito. Desde temprano entran al museo, se dan una vuelta, comen por allá, pasan al mercado de flores. Y ya estuvo ahí el tour. Imagínate qué rico. Allá en la parte, como decíamos al principio, Xochimilco tiene todas sus tradiciones. Así es. Todavía tienen comida que aquí ya no encontramos. Así es. Ay, bueno, no hay que olvidar que ya está montada en el Museo Dolores Olmedo la ofrenda de Día de Muertos. Esa va a estar hasta el veintinueve de diciembre. Y, bueno, en este año la ofrenda está dedicada a París, obviamente. Esta retrata escenas del París de aquella época. Y es una majestuosa ofrenda porque son las calaveras de papel maché inmensionales. No, no se pueden perder. Más grandes que yo, más grandes que nosotras. Bueno, cualquiera puede ser más grande que yo. Muy bien, tenemos chat, mi querido César. Así es, Susana, así es. Tenemos que saludar a las escuelas que están conectadas con nosotros y que están mandando sus comentarios. Estas escuelas son la técnica 69, 44, 56, 100, 104, 17, 51, 53, 71, 26, la técnica 28 y la 120. Todas ellas mandan saludos y felicitaciones. Especialmente la técnica 69 pregunta, ¿el valor de los cuadros sólo está relacionado con el autor o qué característica debe tener para que sea una obra de arte? Y luego la técnica 56 pregunta, ¿es muy interesante el recorrido por el museo? En los fines de semana hay eventos culturales. Así es, hay talleres, hay conciertos y son gratis, ya cuando ustedes pagan su boleto de entrada ya va incluido. Entonces decimos gracias, doña Lola. Sí. Bueno, una obra de arte es obra de arte, primero exactamente por el pintor, que sea una figura ya reconocida, ¿no? De cierto movimiento artístico, por el dominio de la técnica, obviamente, pero sobre todo yo creo que por los años que hayan pasado, entre más tiempo pasa, más va aumentando el valor económico de una obra de arte. El estado de conservación también es muy importante. Las técnicas y las innovaciones que usen en cuanto a materiales también. Así es, si yo les digo matiz, obviamente son millones de dólares, si les digo Renoir, Picasso, Van Gogh, esas pinturas, esos trabajos, bueno, ya están lejos de… Y no se hacen de la noche a la mañana. Por supuesto. Van Gogh fue después de muerto. Desafortunadamente, no, 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 en todos los casos, ya lo comentamos alguna vez con Fernando Arciniega, que no en todos los casos se les reconoce en vida, ¿no? La mayor parte de los artistas mueren pobres, pero por ejemplo Rodin, el autor del Pensador, esa famosa estatua, él disfrutó en vida de su éxito y fue un personaje muy rico de la sociedad francesa. Entonces, bueno, nosotros podemos admirar una obra de arte y saber su costo, pues precisamente por el… cómo haya ido el movimiento artístico. Ahorita seguramente habrá muchos poetas… no, poetas no, estoy en otro programa, perdón. Muchos pintores jóvenes que apenas están abriendo camino y que seguramente con el tiempo adquieren experiencia, adquieren técnica, adquieren renombre y pues sus obras aumentan de precio. Exacto, y no crean que, como digo, no es de la noche a la mañana, practiquen, practiquen porque… Dedíquense con pasión. Sí hay mucho desierto en que muchos nacen con ese don, sí. ¿Sabes qué decía Picasso? La inspiración existe. Pero te debe de encontrar trabajando. Por supuesto. O sea, por eso digo, sí hay mucho desierto, pero uno debe de ensayar, de practicar. Sí hubo, no recuerdo el nombre de quién, artistas que no les gusta un lienzo y lo rompen, artistas que se desesperan, artistas que… Diego Rivera rompió infinidad de obras, ¿no? Nosotros decimos cómo está rompiendo. ¿Te acuerdas de la anécdota del mural en el edificio Rockefeller? Ah, claro. Bueno, él pinta un mural gigantesco en este edificio, incluye ahí ciertos personajes no deseados en ese momento. ¿Era Lenin? Los socialistas, los comunistas de ese momento y en Estados Unidos y en el capitalismo. Obviamente Rockefeller estuvo en contra de esto, le piden que los quite, él no los quita y prefiere que se destruya, no lo destruyó él, prefiere que se destruya a cambiar su pintura. Y ya era Diego Rivera. Por supuesto, ya era Diego Rivera. Así es. Entonces, imagínense, por eso no es de la noche a la mañana, tienen que practicar, practicar y practicar. Yo lo digo, yo creo más que practicar, hacerlo todo con pasión. Eso que te gusta hacerlo, con ganas. Claro. Y vas adquiriendo esa... Destreza. Destreza, pero sobre todo el renombre. Mira, cuántos pintores pudieron haber hecho otra cosa de su vida y no lo hicieron, prefirieron morir pobres en la ignominia a dejar de hacer lo que a ellos les gustaba, ¿no? Claro, todo el mundo es así. Todo el mundo es así. No, desafortunadamente no todos, ¿verdad? No, no todos. No, pero por ejemplo, también otro ejemplo, cuando han venido los compositores, dicen, es que mi papá se desvelaba, es que mi papá se tenía que ir hasta caminando, hasta no sé dónde, porque no tenían piano en la casa o no tenían guitarra y tenían que pedir prestados, ¿no? Entonces, eso es lo que estás bien mencionando, el deseo. Claro, las ganas de hacer las cosas. Las ganas de hacer las cosas. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos 23 minutos. ¿Ya nos vamos? No, César, no me corras, por favor, es mi programa. Hoy, César, viene un poquito grinchoso. No, para nada, ¿verdad? Bueno, regresando a esta exposición. Esa exposición, son 30 obras, 11 pintores, Cézanne, Matisse, Renoir, Monet, Utrillo, Murillo, Picasso, ¿y quién me faltó? Gauguin. 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 Ah, ese sí es Gauguin. Gauguin, ok. Marie Laurecin. Rousseau. Modigliani. Es que no me sé los nombres. Modigliani, Soutin. Sisley, Soutin, Utrillo, Rousseau, ahí están. Bueno, todos estos impresionistas. Gracias, todos ellos aquí en México. Se dieron cuenta de mi francés. De nuestro francés, amiga. No sabemos decir más que oui, ¿verdad? Oui, oui. Oui, oui. Bien, pues, no se pierdan. 30 obras maestras del impresionismo en el Museo Dolores Olmedo. Dolores Olmedo viene del Museo de Lorangerie y del Museo d'Orsay en París. Y es un intercambio. Y no sabemos hasta cuándo lo volveremos a ver, así que aprovechen. Aprovechen que está Matisse en México. Ya nos vamos, continuamos en unos momentos más con Poesía Voz del Espíritu. Y esta aquí, esta es la Guerra Garnica, nuestra anfitriona en este programa. Mi nombre es Susana Argueta, gracias, Joey. Es un gusto, como siempre, eso sí. Y nos vemos muy pronto aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!